Empezamos con el primer punto, Plan Económico Financiero 2017. Escuchamos el dictamen de la comisión. Procedemos a votar. Votos a favor del punto 1, Plan Económico Financiero 2017. Trece votos a favor. Votos en contra, uno. Abstenciones, seis. Punto número 2, Anulación de no disponibilidad. Escuchamos el dictamen de la comisión. La comisión con voto ponderado y por dos votos y ocho votaciones. Votos a favor del punto número 2, Anulación de no disponibilidad. Trece votos en contra, uno. Abstenciones, seis. Punto número 3, Acuerdo de no disponibilidad 2017. Escuchamos el dictamen de la comisión. La comisión con voto ponderado y por doce votos y ocho votaciones. Por la señora alcaldesa. Votos a favor del acuerdo de no disponibilidad. Trece votos en contra, uno. Abstenciones, seis. Y por último, la modificación de suplemento de crédito para amortización de deuda en el Plan Económico Financiero 2017. Escuchamos el dictamen de la comisión. La comisión con voto ponderado y por doce votos y ocho votaciones. Votos a favor, trece. Votos en contra, uno. Abstenciones, seis. Pues dicho todo esto, se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.